hola para todos los corpos y seguidores de mi canal hoy les traigo un pequeño videito un desempaquetado de unos productos que compré hace hace unos días que los pedí domicilio sí señores ahí los están viendo en el recuadrito hace rato que no hacía vídeo pero ya retornamos quédense pues para ver este un box y el primer producto que voy a desempaquetar ese es este hermoso y moderno control de playstation 4 sí señores la verdad es que no hay mucho que ver aquí pero procedamos a abrirlo este lo compré en una tienda que se llama play center world o algo así aquí y aquí lo tienen un hermoso dual shock de playstation perdón son a play se llama la tienda son a play play center world es otra tienda miren práctico bonito la verdad yo no tengo playstation 4 pero en el caso de este control lo quería para mi teléfono celular y para mi pc ya que el control anterior que compré no me sirvió de mucho no me funcionó muy bien me funcionaba bien en el teléfono celular o en la tablet pero no funcionaba en mi pc no pude sincronizarlo así que pues hice un negocio con él y ya no lo tengo y me compré este bastante bonito bastante práctico funciona bastante bien si es original o no o no genérico no lo sé me costó 30 dólares si al cambio serían unos 120 mil pesos colombianos pero creo que valió la pena no está tan barato como debería pero no está tan horriblemente caro y me parece que funciona bastante bien el siguiente producto que quiero desempaquetar es este pequeño accesorio que lo están viendo ahí en el recuadro esto es una base para para sostener el teléfono celular en el control de playstation voy a sacarlo por aquí esta me costó 8 dólares aproximadamente 9 dólares exactamente unos 27 mil pesitos colombianos miren y lo que hago es que esto lo voy a pegar al control pero aquí tiene un sujetador en esta parte voy a mostrarles aquí viene un borde citó esto lo pegó al control lo subo un poquito a ver voy a hacerlo ahora sí ya está veanlo y lo que hago es que aquí puedo pegar mi teléfono celular o un teléfono celular lo atornillo de la parte de abajo la verdad esto me pareció re práctico re útil y miren y ahí está hago la sincronización con bluetooth y listo a jugar todo lo que yo quiera la verdad me pareció súper súper práctico me pareció súper útil este pequeño accesorio y el tercer accesorio que compré que me costó tres dolaritos una funda para control de playstation son cuatro la verdad lo único maluco es que no puedo usar la funda junto con el accesorio para para el teléfono celular para sostener el teléfono pero bueno la uso principalmente cuando voy a jugar en la computadora quito el accesorio quito la base y pongo pongo la funda ahí están viendo en el recuadrito están viendo la funda junto con el junto con el control la verdad es bonito queda bien compré estos productos porque hacía mucho tiempo que quería tener un buen juego de controles la verdad un buen juego de controles de playstation o por lo menos quiero uno de playstation ya lo tengo y espero poder comprarme uno de xbox 360 no voy a comprar esas consolas porque yo no soy fanático a las consolas pero si soy fanático a los retrojuegos la verdad si soy fanático a ese tipo de juegos juegos de nintendo 64 juegos de super nintendo a juegos de nintendo ds juegos de playstation 1 esos sí que me gustan y con eso puedes concluir este vídeo que espero les haya gustado cualquier duda pregunta y sugerencia me la dejan en la caja de comentarios del canal estamos de retorno me tomé un par de semanas porque estaba enfermo pero aquí estoy de nuevo y nos vemos pues en un próximo vídeo